El distintivo aroma del café, su planta y sustancia dio vida a Fragancias. Exposición del artista plástico José Roberto Ocaña Brito, auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Fragancias es resultado del experimento que hemos venido realizando últimamente con la tinta del café. Es decir, las obras que hoy podemos apreciar aquí en el teatro están hechas netamente con el café. Granos y tintas, flores y ramas, la campiña en su esplendor. Quisimos experimentar con la tinta del café por un trabajo que vinimos observando del pintor del café en La Habana y el santiaguero que también hace un trabajo similar al que hoy hemos realizado aquí. Múltiples fragancias del campo cubano se amalgaman en estas piezas que nos muestran sensibilidad y autenticidad. Es una muestra de 10 piezas que están basadas en el pilar fundamental que hemos venido trabajando desde el 2002 que es el trabajo con la mujer, la flora y la fauna. Siempre presente en mi obra. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de septiembre en el lobby del Teatro Bayamo como antesala a la edición 29 de la fiesta de la cubanía. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.